Hola amigos, yo soy Forza Vara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar hablando de esta nueva presentación que ha tenido Xiaomi. Uno se descuida un momento con Xiaomi y ya nos está lanzando nuevos dispositivos. Hoy lanzó tres nuevos celulares, tres nuevos teléfonos móviles, el Xiaomi 12, el Xiaomi 12 Pro y también lanzó el Xiaomi 12X, que no sabemos con qué nombre llegue a nuestros mercados, si llegará con Xiaomi 12X o quizás llegue también con el nombre de Poco F4, no lo sabemos. Y en este video vamos a hablar del Xiaomi 12, todas las características, todo lo que tú tienes que saber. Así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y vamos a hablar acerca del Xiaomi 12, todas las características que tú debes saber que este teléfono tiene. Durante la presentación lo compararon mucho con el iPhone 13, lo compararon en cámaras, lo compararon en diseño, lo compararon también en peso, lo compararon en pantalla y también al último lo compararon mucho en precio. ¿Y qué características tiene este Xiaomi 12? Pues aquí te los voy a contar. Viene con una pantalla de 6.28 pulgadas con tecnología AMOLED de 120 Hz. Además tiene esta característica de ser de 26 novenos para tener una resolución amplia. Tiene Double Vision y también cuenta con HDR10 más para que puedas reproducir cualquier contenido multimedia allí con esa mega pantalla. Y estas características hacen que el teléfono pueda tener un brillo de hasta 1100 nits para que no estés escondiéndote allí en la calle buscando sombrita cuando hace mucho sol. No te preocupes, con el Xiaomi 12 no vas a tener ese problema. Por cierto, cuenta con una protección de Corning Gorilla Glass Victus. Y hablemos acerca del corazón de este teléfono. El procesador que el Xiaomi 12 tiene es el Snapdragon 8 Generación 1 Gen 1 Gen 1. No sé cómo se pronuncia correctamente. Es este nuevo procesador con esta nueva tecnología con una velocidad de hasta 3 GHz. Y la GPU que nos trae este teléfono es la Adreno 730. En conjunto nos van a dar muy buenos resultados de gráficos. Además que viene acompañado con una memoria RAM de 8 GB o hasta 12 GB. En ambos casos serían LPDDR5, lo último en tecnología. Y en almacenamiento estamos hablando de 128 GB hasta 256 GB. En ambos casos también contaría con una velocidad UFS 3.1 para que pueda abrir las aplicaciones súper rápido. Las dimensiones de este celular es de 15 centímetros punto 2 de alto, 6 centímetros punto 9 de ancho, 8 milímetros punto 1 de grosor. Así que es bastante, bastante delgado. Y por tener estas características solamente tiene un peso de 180 gramos. Es súper ligero, ni siquiera vas a sentir que lo tienes en la mano. Y el ser tan liviano significa también que la batería va a reducir un poquito. Y no vamos a tener la clásica batería de 5000 miliamperios, sino que nos vamos a quedar solamente con 4500 miliamperios. Que por cierto, al día nos va a ir súper bien. Y si nos falta batería, pues va a contar con una carga rápida de 67 watts. Además que también va a venir con carga inalámbrica de 50 watts y una carga reversible de 10 watts. Así que en carga no tenemos por qué quejarnos con este nuevo teléfono de Xiaomi. El software que este teléfono tiene ya nos va a venir con Android 12 de fábrica. Además que nos va a venir con el muy esperado MIUI 13. Viene con lo último. Hace un momento hablábamos de la pantalla y olvidé decirles que el lector de huella viene allí debajo. Y en audio, este teléfono viene muy bien ecualizado con Harman Kardon. Tiene el sonido estéreo, hi-res audio. Así que no vamos a tener ningún problema. Me imagino que va a venir con un audio súper tope. Y ya para finalizar, hablemos de las cámaras. Por la parte de atrás cuenta con tres cámaras. El sensor principal de 50 megapíxeles es de Sony. El IMX 766. Luego tenemos un sensor gran angular de 13 megapíxeles. Y finalmente contamos con un sensor de 5 megapíxeles. Que sirve como telephoto hasta 5X. Y ese mismo sensor nos va a servir también como cámara macro. Y por la parte delantera contamos con una cámara selfie de 20 megapíxeles. Para finalizar, hablemos acerca del precio. El precio que ha sido lanzado en el mercado chino es de 3,699 yuanes. Alexa, ¿cuánto es 3,699 yuanes en dólares? Los 3,699 yuanes son aproximadamente 580 dólares estadounidenses con 84 centavos. Y en dólares son 580 dólares. Así que este es el precio allá en China. Vamos a esperar con qué precio nos llega aquí al mercado global. Y conmigo será hasta la próxima. Si les gustó este video no olviden de darle manito arriba. Suscríbanse en el botoncito de aquí abajo. O aquí al costado. Nos vemos. Recuerden, yo soy Fer Zavala. Bye, bye.